Buenas, en este vídeo vamos a ver cómo crear un sitio web utilizando el alojamiento de Google Drive. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Empezamos creando una carpeta en Google Drive, después la compartimos con todos los que tengan el enlace. Creemos un documento index como índice básico de nuestro sitio. Luego veremos cómo obtener la URL principal de ese índice. Luego cómo usar las URLs relativas para navegación dentro del sitio. Terminamos con cómo convertir opcionalmente la URL que tenemos en una URL corta. Bien, para crear una carpeta en Google Drive lo primero que hay que hacer es ir con el navegador a Google Drive. Ponemos drive.google.com y lógicamente vamos a identificarnos. Ponemos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Una vez en Drive lo que vamos a hacer va a ser en mi unidad o donde queramos, creamos una nueva carpeta. Y a esta carpeta la vamos a llamar en este caso MySites porque va a ser el sitio donde vamos a compartir todos nuestros sitios. Bueno, una vez que tenemos la carpeta la abrimos y vamos a compartirla. Necesitamos compartirla para que todo el mundo pueda acceder a ella, puesto que es un sitio que vamos a publicar. Bueno, para ello lo que hacemos es vamos a más acciones y compartir. Bueno, también el nuevo botón, nos han puesto este nuevo botón que es mucho más sencillo. Escogemos avanzado y decimos que cualquiera con este enlace pueda acceder. Bueno, este enlace que tenemos aquí, que vamos a copiar, volveremos luego a él. Bueno, de esta forma tenemos ya nuestra carpeta compartida. Pulsamos OK y ya tenemos nuestra carpeta compartida. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear un documento index HTML básico como punto de partida para la navegación. Para ello lo vamos a hacer empleando un editor interno para crear el documento, estando MySites, digo nuevo, y utilizo un editor auxiliar, en este caso iba a utilizar Neutron Drive para crear y editar este documento. Este documento le voy a dar los permisos para que tengan los mismos permisos que la carpeta principal. Y bueno, autorizo para que Neutron Drive acceda a Google Drive. Y tendremos ahora en nuestra carpeta, que es MySites, dentro de MySites yo puedo crear, pulsando el botón derecho, un nuevo archivo, New File. Y le voy a llamar index.html, doy a Create y lo tengo listo. Bueno, aparte de compartir el archivo, es bueno marcar la carpeta y seleccionar la opción MakeWebViewable, de tal manera que el navegador dentro de Neutron Drive sepa que es una página web navegable. Bueno, se trata ahora de escribir aquí el documento HTML y tendremos aquí un preview de lo que vamos viendo. Bueno, una forma muy rápida, podemos escribirlo tranquilamente, por ejemplo podemos empezar escribiendo la HTML, es un editor que automáticamente nos crea las etiquetas de cierre, etc. Bueno, vamos a poner un body y dentro del body ya podemos escribir un texto y vamos a escribir, por ejemplo, simplemente para recordar la URL de este documento. Bueno, una vez que hemos empezado a crearlo, tendremos que seguir editándolo, vamos a obtener cuál es la URL de este documento. Un documento que ya hemos creado dentro de la carpeta y vamos a ver cómo se hace. La URL va a tener la siguiente forma, http, dos puntos, barra, barra, loco, google drive, google drive, punto, com, barra, host, host, que quiere decir que va a alojar una página. A continuación hay que poner el identificador de la carpeta que voy a navegar. Hay como dos formas de obtener ese identificador. La más sencilla es, estando en MySites, en esta URL, este dato que hay aquí va a ser precisamente el identificador. Es decir, tomo a partir, vamos a ver, vamos a verlo otra vez, justamente después de folders, el identificador, este, esta cadena tan larga de canaceres, este es el identificador. Puedo copiarlo, control C, y pegarla a continuación de nuestro URL. Bueno, para mayor facilidad puedo escribirlo aquí dentro de la misma página web. Es decir, http, google drive, host, y el identificador de nuestra carpeta. Bueno, y al final vamos a acabar la URL, esa URL, vamos a acabarla con barra y la dirección de nuestra página, de nuestra página, que es index.html. Esta va a ser la URL de esta página. Esta URL que vamos a copiar ahora, la copio en su totalidad. Voy a escribirla aquí mismo para que no se me olvide. Entonces pongo, por ejemplo, la URL de este documento es, y pongo esta. Y para que aprovechar, hago un enlace a este mismo documento. Y es href, igual, comillas, pego la URL que quiero, cierro el ancla, y esto voy a meterlo dentro de, lo voy a quitar, y lo pongo detrás de la URL que tenía. ¿Para qué? Bueno, pues con esto lo que conseguimos es que tenemos, bueno, vamos a guardarlo, conseguimos una página que dice la URL de este documento es, nos muestra aquí la URL y además si pincho nos manda a este documento. Para confirmarlo, pues basta con que pinchemos, por ejemplo, como decimos, en una nueva pestaña, y en teoría si ha ido todo bien, pues deberemos ver, como efectivamente está siendo, vemos este mismo documento, pero ya alojado desde Google Drive. Si he hecho todo bien, esta URL será accesible desde cualquier navegador y sin necesidad de identificarse. Resumimos que para obtener la URL es googledrive.com.host, a continuación ponemos el identificador de la carpeta y luego el archivo que queremos acceder. En este caso va a ser index.html. Bueno, hemos creado un sitio, una carpeta en Google Drive llamada MySites y dentro un documento index.html, que va a ser el documento índice para nuestros trabajos. Todo lo que alojemos, todo lo que pongamos dentro de MySites puede ser accesible y puede estar publicado mediante este sistema. Es decir, todo lo que ponga aquí a continuación va a ser la URL de cualquier documento que ponga aquí. Por ejemplo, podemos incluir en esta carpeta un nuevo sitio, que va a ser una carpeta, en la cual haya otro documento índice de ese sitio y los distintos documentos auxiliares. Por ejemplo, una carpeta con las imágenes. Esto puede ser una página web, esto son sus imágenes. Bueno, vamos a ver cómo realizar enlaces entre estos documentos. En el índice principal poner un enlace para que vaya al sitio y cómo poner en el sitio otro para que vuelva al índice principal. Para ello, vamos a usar las URLs relativas. ¿Qué es una URL relativa? Pues no es más que una URL en la cual hemos omitido, hemos quitado la parte inicial del protocolo. Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero ir desde este índice a este otro, la URL relativa es simplemente el nombre de la carpeta, barra y el nombre del documento, es decir, esta URL. No necesito poner todo el protocolo completo y la dirección completa para identificar a este documento. De esta forma, podemos mover el sitio a otro alojamiento y siguen funcionando los enlaces. Si lo que quiero es, desde este documento, poner un enlace de vuelta al índice principal, lo que puedo hacer es escribir una URL que nos mande allí. Esta URL va a ser la siguiente. Puesto que tenemos que salir de esta carpeta y subir a la carpeta que la contiene. Eso se escribe con dos puntos. Punto, punto. Eso quiere decir ir al directorio superior. Pongo barra. Ahora ya estoy otra vez en MySites y no tengo más que poner la dirección de este documento, es decir, index.html. De esta forma, consigo navegar dentro en ambos sentidos. Esto podría multiplicarlo para cualquier... Bueno, vamos a corregir este error. La carpeta se llama web1.site. Deberíamos ponerlo igual. web1.site. Para que el enlace fuera correcto. De esta forma, desde el índice podemos referirnos al documento dentro de la carpeta y desde ahí podemos volver al índice principal con este otro URL relativa. Podemos utilizar también un servicio acortado de URLs para poder memorizar las direcciones. Así, esta dirección tan larga que tenemos de nuestro documento podemos copiarla y utilizar un servicio, por ejemplo, en este caso vamos a usar el de Google. Google. Basta con pegar la dirección que tenemos, pedirle que la corte y nos da una dirección corta lista para ser usada. Este podemos copiarla y utilizarla. Es más fácil de memorizar esta que la otra tan larga. Si queremos, podemos completar en nuestro documento de índice ponerlo también. Vamos a hacer aquí un salto de línea con un break y vamos a decir la URL corta es amp href igual la pegamos aquí y también la pegamos a continuación de tal modo que podemos pinchar aquí y navegar. Guardamos y ya está. Bueno, sería conveniente poder guardar este documento en local para así no perderlo y tener siempre un enlace a nuestra carpeta. Bien, en este vídeo hemos visto cómo crear un sitio web en Google Google Drive primero creando la carpeta después compartiéndola creando un documento índice básico y obteniendo la URL principal. Hemos visto cómo usar las URLs relativas para hacer la navegación interna dentro del sitio y finalmente cómo poder acortar esa URL. que no estaría aquí. ¡Gracias! 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 Gracias.